1, 2, 3, 4, marchando mi combo forma un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forma un alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tú la matasora Poderes a tela, si el eco te controla el negro te consuela Ropa esa consola, por Nelly la abuela Como si tú seas, la mi piel canela Ea, vea que es pura candela, que es cienso y vela A lo viejo escuela, venga tienes el bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas Ea, vea que es pura candela, que es cienso y vela A lo viejo escuela, venga tienes el bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forma un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forma un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella sin ropa, flota en la droga Un lugar que se frúa, como champán en copa Si se pone la bota, la nota te explota Vale otra vez y toma solita, se azota Se gota a coa, te invierta como boba Su beso de muerta que sabe a poco Y anda con tu combo que dice que va todo eso lo vemos ahora Ahora, ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo por un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forma un alboroto 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marcha 1, 2, 3, 4, marchando mi combo por un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forma un alboroto 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando mi combo por un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi conto? Uno, dos, tres, cuatro, maiteando la carta por Margaro Corotón Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi conto?